¡Atrox! ¿Por qué actualizar a Atrox en primer lugar? Salvo unos pocos jugadores dedicados, lo cierto es que su versión anterior era uno de los campeones menos populares del juego, incluso sin estar débil respecto a otros campeones. El patrón del juego del viejo Atrox consistía en lanzarse a la pelea, aguantar golpes, dar ataques básicos a rivales y drenar su vida para seguir peleando. Esto generaba un juego muy binario para el campeón, o aplastabas a tus enemigos o él era aplastado por ellos. El nuevo Atrox tiene la mayor parte de su poder en el uso de sus habilidades en vez de dar ataques básicos a todo el mundo. Esto no solo permite que sus jugadores puedan expresar mejor su habilidad con el campeón, sino que da posibilidades de contrajuego para sus oponentes. Vayamos al grano. ¿Cómo jugar al nuevo Atrox durante la fase de líneas? Al depender más de sus habilidades, existe el riesgo de que sus rivales puedan esquivarlo, por lo que es esencial acertar la mayor cantidad de veces al lanzarlas para no salir perdiendo. Aprovechar su pasiva en la fase de líneas para afligar desde una mayor distancia es especialmente útil contra enemigos con escudos o curaciones, ya que reduce estos efectos. Al tener más daño en sus habilidades, es importante acertar la mayoría, si es que no todas. Puedes aprovechar que el desplazamiento de su E no interrumpe sus otras habilidades para golpear al rival con mayor facilidad. Recuerda que también puedes obligar al rival a permanecer en batalla con su W, la cual es más poderosa contra enemigos con poca movilidad. Además, su Q los levanta por los aires si pegas con el borde de la habilidad. Es aquí donde los maestros de Atrox brillarán más. En resumen, es importante tomar intercambios cortos para ir dañando al rival con tus habilidades. Estas son gratis, así que no dudes en usarlas. Una vez que se encuentre con poca vida, es momento de tirarse encima y terminar lo que empezamos. ¿Y cómo es envolverse las peleas de equipo? Como te imaginarás, el control de masas tanto de su Q como de su W pueden iniciar peleas de equipo a su favor, por lo que es importante identificar los campeones asesinatos. Eso sí, el mayor daño de Atrox provee de sus habilidades, por lo que deberás tener en cuenta el enfriamiento de estas para decidir cuándo entrar a las peleas. Generalmente, los luchadores del carril superior tienen buenas herramientas para entrar a las peleas, pero no para salir. Con Atrox sucede lo mismo, pero al tener su definitiva disponible, podrá revivir después de caer en batalla. De todas maneras, armarse un poco de resistencias nunca viene mal. No siempre va a estar disponible en la definitiva cuando se inicia una pelea de equipos. Además de tener un buen kit de habilidades para adentrarse a las peleas de equipo, es muy bueno a la hora de hacer un avance dividido. Sus poderes junto a una Tiamat destruirán los súbditos en cuestión de segundos. Agregado a esto, su E lo cura por parte del daño realizado, permitiéndole mantenerse en el carril por mucho tiempo y destruir todas las torres. Todas las habilidades de Atrox escalan con daño de ataque, mientras que la pasiva de su E lo mantendrá con vida mientras más daño haga. La velocidad de movimiento de Cuchilla Oscura te permitirá ubicarte más fácilmente para acertar tus habilidades. Danza de la Muerte potencia aún más el sustento que obtienes de tu E y Ángel Guardián te permitirá morir hasta dos veces seguidas. En general, Atrox sacará provecho de todo objeto que le dé daño de ataque. Le permitirá ubicarse mejor durante peleas de equipo y potenciará su durabilidad. Objetos como Hidra Voraz también pueden ser útiles para realizar el avance dividido. Si bien Atrox es una amenaza durante las peleas de equipo, sus rivales intentarán no pelear mientras use su definitiva. Aliados que pueden aplicar control de masas o crear terreno y forzar peleas de equipo son sus mejores aliados. Thresh, Malphite y Jarvan IV tienen habilidades que obligan a los oponentes a quedarse en el lugar, permitiendo a Atrox desatar todo su poder sin tener que preocuparse que puedan escapar y malgastar su definitiva. Además del control de masas, Atrox se beneficia enormemente si tiene aliados que lo pueden cuidar mientras se lanza contra sus enemigos. Lulu puede transformar rivales peligrosos en criaturas inofensivas, así como mantenerlo con vida con enorme zar. Los escudos y definitiva Oriana lo ayudarán a mantenerse en pie y retener enemigos por más tiempo. Atrox adora pelear. Sin embargo, hay algunas peleas en las que debe tener cuidado si no desea ser él la próxima víctima. Ciertos campeones no solo tienen herramientas para escapar de él si es que son alcanzados, sino que también pueden sacar provecho de eso para separarlo de su equipo y dejarlo en desventaja numérica. Azir puede reposicionarse con sus soldados de arena y usar división imperial para llevarlo a su perdición. Sejoani puede congelarlo y dejarlo a la merced de su equipo, mientras que Pyke puede esquivarlo y retenerlo en el lugar y llevarse al asesinato una vez que su equipo haya debilitado lo suficientemente a Atrox. Elige bien tus peleas, ya que de algunas no saldrás victorioso. Atrox puede jugar más agresivo de la cuenta gracias a que puede revivir mientras usa su definitiva. Pero, ¿qué sucede si el rival también puede hacer lo mismo? Inmortalidades como la de Tryndamere Kimbre de Ohio pueden dar segundos extras al equipo rival. Ten cuidado de que tu definitiva no se termine antes. Confiamos en que los jugadores de la Spada Darkin se sientan más confiados con esta nueva versión. Si tú aún no lo juegas, te invitamos a que lo pruebes y que nos dejes los comentarios sobre la actualización aquí abajo o en los foros de League of Legends. Yo soy Pancho Sky y esto fue Actualizando.